La brigada parlamentaria cruceña da un plazo de 15 días para que la policía presente el informe de la auditoría en las politrías. Esta investigación fue instruida tras la decisión del comandante general de la policía de remover e investigar a todo el personal de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz. Los opositores creen que más allá de las remociones de personal, el ministro de gobierno y otras autoridades deberían renunciar. Nosotros hemos dicho 15 días es suficiente. Creemos nosotros que en estos dos primeros días han mostrado resultados. Que sea la auditoría y la investigación y el alto mando policial que nos pueda dar la información correcta y concreta para que el pueblo boliviano esté con información coherente y creente además de eso para que la sociedad en su conjunto tenga seguridad ciudadana. El que le va a dar plazo a ellos es el pueblo. Si ellos no limpian a la policía y no limpian a los ministerios, el pueblo lo va a sacar. Ya basta de tener una institución tan importante para el país ligada al narcotráfico. Es necesario que se investigue también a los mandos altos. Tienen que ser alejados el señor Romero como ministro de gobierno, el señor Felipe Cáceres para que haya una investigación transparente.